6 de mayo es grato para mí saludarte amigo que me escuchas en este momento hoy quiero compartirte la meditación yo te daré la corona apocalipsis 2 10 2 dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida la historia de la iglesia adventista está repleta como cualquier historia en la que intervienen los seres humanos de momentos gloriosos y de episodios tristes hoy quiero referirme a uno de los sucesos más tristes de nuestra historia la matanza de adventistas armenios por parte del imperio otomano en un artículo escrito para la nueva enciclopedia adventista en línea por el historiador daniel haynes se asegura que entre 1894 y 1923 más de un millón y medio de cristianos fueron masacrados por los turcos de los 350 adventistas que vivían en turquía la gran mayoría de origen armenio unos 250 perecieron a causa de su fe uno de los mártires de aquel holocausto como lo definió el iwisán fue sandor bajarian conocido como el padre de la iglesia adventista en armenia bajarian se unió en 1915 a la iglesia adventista en 1921 movido por el deseo de dar a conocer la segunda venida de cristo se dedicó por completo a proclamar el mensaje adventista en toda anatolía ese mismo año fue arrestado y condenado por haberse revelado contra las autoridades turcas tras varios meses en los que fue obligado a trabajo forzado como prisionero murió en condiciones indescriptibles bajarian y otros fieles creyentes pudieron haber salvado su vida tan sólo aceptando el islam y rechazando a jesús sin embargo prefirieron mantenerse firme en su fe en medio de la atroz persecución muchos de nosotros vivimos en países que nos permiten disfrutar libremente de nuestra experiencia cristiana es más ser cristiano nos hace merecedores del respeto la consideración el cariño de la gente no obstante en nuestras propias esferas cada uno de nosotros ha de ser un cristiano que permanezca firme en medio del tenebroso mar de aflicciones que nos toca atravesar a los creyentes que vivían en la ciudad de esmirna que siguen siendo parte de turquía en la actualidad el señor les dijo no temas lo que has de padecer y seguidamente se les promete se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida apocalipsis 2 10 como los pioneros del adventismo en turquía a nosotros se nos pide que seamos fieles no claudiquemos no nos rindamos no perdamos la esperanza aunque satanás parezca estar saliendo victorioso al final la corona estará en nuestra cabeza y en la de aquellos que fueron sacrificados por su fe que dios te bendiga apreciado amigo oyente y te espero mañana para compartir una nueva meditación no 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 Gracias.